And it's cold, tú que vienes a rondarme. Tú que vienes a rondarme, como los nueve planetas. Parece que cuando bailas, llueven miles de cometas. Tú que vienes a rondarme, amárrate a mí. Tú que vienes a rondarme, arrímate a ti. Macia negra entre tus manos, mil caballos desbocados. Corren con él, borren llamas, el fuego baila y tú cantas. La milagras deshormicadas, las mareas, mareas. Así me sigues al trote, y de cabeza calote. Macia negra entre mis formas, suben hormigas en ramas. Roderos de sierras altas, fresco el aire que me canta. Se han abierto las ventanas, beben cientos de gargantas. Mientras saltas con la mano, el vino que todo sana. Tú que vienes a rondarme, amárrate a mí. Tú que vienes a rondarme, arrímate aquí. En los aposentos del universo, estás tú. Mis penas, mi princesa, me hechos paz. Mis agua, flores y a lenguas, magia negra entre tus ojos. Altos camines, el tránsito, armarán nuestras cadenas. Vuelan hacia las esferas, fuentes de estrellas, ánimo y teclas. Son tíguos nuestros cabellos. Arden en llamas azules, todas las bordes del universo. Como son... Río de ti, río de mí, no siento ninguna pena. Río de ti, río de mí, esta es nuestra pepe. Río de ti, río de mí, esta es nuestra pepe. Río de ti, río de mí, esta es nuestra pepe. Río de mí, esta es nuestra pepe. Río de mí, esta es nuestra pepe. Río de mí. Río de mí. Río de mí, esta es nuestra pepe. Río de mí, esta es nuestra pepe. Río de mí, esta es nuestra pepe. Río de mí, esta es nuestra pepe.